Miento que sea Sopla el sur, vienes cantando esta copla Vengo escuchando el llamado a encontrarme con mi raíz Vengo escuchando el llamado a encontrarme con mi raíz Pasando el litoral, un chamamé te acompaña Llevas el son de Baguala, latido hondo calchaquí Llevas el son de Baguala, latido hondo calchaquí Identidad de país que llegas de tierra adentro Identidad de país que llegas de tierra adentro Rompe con fuerza las calles Lo verde redrotará Trararareireiro, la madre tierra es mi país Trararareireiro, la madre tierra es mi país Trararareiro, la madre tierra es mi país Yo nací en la ciudad, pero crecí entre potrillos Hija de los inmigrantes y de la globalización Hija de los inmigrantes y de la globalización Inmensa contradicción, soy vendaval de culturas Mi rostro es una mixtura, mi corazón es fiel al amor Mi rostro es una mixtura, mi corazón es fiel al amor Identidad de país que llegas de tierra adentro Identidad de país que llegas de tierra adentro Trarararareireiro, rompe con fuerza las calles Lo verde rebrotará Trarararareireiro, la madre tierra es mi país 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 Gracias por ver el video